El tren de carga es lo que utilizas diario. La mayoría de las cosas que usas diariamente en tu trabajo o en tu casa viajaron en tren. Lo sabías. La celulosa para hacer papel, el plástico con el que se hacen las plumas, la madera, los teléfonos celulares, los cubrebocas, la materia prima para los escritorios, el aluminio, la arena para fabricar el vidrio, las impresoras, las computadoras, el cemento, la varilla con la que construimos casas y edificios, las sillas, los automóviles, el combustible con el que estos se mueven, incluso la pintura con la que decoraron estos carros. Esto y más se transporta por el tren. ¡Gracias!